Con fiestas se manifiestan en Zapopan dueños empleados de bares y centros nocturnos piden reapertura. Falta presupuesto para reparación de edificios dañados por línea 3, reconoce alcalde de Guadalajara. INA y ayuntamientos suspenden trabajos en acueducto de Providencia tras queja de vecinos. Toda la información por el 151 de Megacable.